Si en algo ha impactado la alta inflación en Estados Unidos, es en el rendimiento de los presupuestos familiares. Para algunos, verse bien es una prioridad. Alianzas estratégicas, es súper importante las alianzas estratégicas. Porque si ella planifica el presupuesto, yo lo gasto. Y es que ante los altos precios y la llegada de las fechas decembrinas en las que la mayoría quiere vestirse de fiesta y hacer regalos, sin desequilibrar demasiado el bolsillo, consultamos la opinión de una personal shopper o asesora de compras, oficio muy común en Estados Unidos y una planificadora financiera. Dos estrategas que se van de la mano y más ahora en momentos de discreción económica. Ya sea por pasarlo por la familia, ya sea porque vas a viajar o sencillamente estamos viendo que al final de este trimestre las tasas siguen manteniéndose altas. ¿Y qué es lo primero que suele afectarse ante la falta de dinero? La apariencia. Así es, las personas tienden a gastar menos en prendas de vestir y accesorios. Toda la inflación ha influido en todos los sectores, en unos más, en otros menos, pero ha incidido. ¿Qué pasa? Bueno, la gente se adapta, se adapta, busca sus soluciones, se emprenden cosas, hace pruebas. Y yo pienso que en eso está la resiliencia, ¿no? La que todo el mundo dice no, o sea, si yo no puedo así, lo hago así. La coquetería femenina no deja de ser amenazada por la economía, pero dicen estas profesionales, siempre hay maneras de alcanzar el objetivo. Pero eso no quiere decir que no haya oportunidades, que no haya cosas que tú puedas conseguir en el mercado a mejores precios. Las mujeres siempre vamos a ser coquetas. El verse bien no tiene un precio fijo, ni un precio estándar. El verse bien es una actitud. Es empezar porque a lo mejor una persona no tiene anillos de brillante, pero tiene unas uñas que son sus accesorios. Y entre algunas recomendaciones, dicen estas expertas que la primordial es no caer en la tentación de comprar algo que no se necesita. El fear of missing out. Como sentir que si no lo tengo, me lo estoy perdiendo. Además de tener coherencia en las compras, no descuidar los montos de las tarjetas de crédito y planificar con detalle, incluyendo algunos gastos de último minuto. Como siempre, colocando un tope de gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no se planificaban. ¿Qué hacían? No, voy a comprar los regalos en diciembre. Ahora no. Ahora las personas tienen que ser más planificadas y decir, bueno, voy a comprar en las ofertas de verano y voy a comprar en Black Friday todos los regalitos de diciembre. Y así como se vio el pasado viernes negro en que los comercios lucían menos aglomerados que en años anteriores, expertos consideran que el volumen de compras puede disminuir. Pero las personas, aunque dejen de ir a las tiendas físicas y en línea, seguirán demandando servicios. Lo que no hay que dejar al descuido es la acumulación de deudas. Gracias. 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 Gracias.